El suministro de energía es algo más que girar un interruptor. Tanto SDG&E como los proveedores llamados Community Choice Aggregators trabajan para proveer energía limpia, segura y confiable a más de un millón de clientes. La energía puede dividirse en tres partes. En primer lugar, se encuentra la generación de la electricidad. Después hay que suministrar la electricidad al usuario final, quien consume la electricidad. El programa Community Choice Aggregation o CCA permite a los gobiernos locales comprar o generar electricidad en nombre de sus residentes y empresas de un proveedor distinto de SDG&E. Como cliente CCA, tiene dos proveedores que se aseguran de que cuente con la electricidad que necesita. Su proveedor Community Choice Aggregator y SDG&E. Cada empresa establece sus propios precios por el servicio que prestan, la generación de electricidad y el suministro eléctrico. No importa quién genere su electricidad, SDG&E sigue suministrando su energía a través de su infraestructura, al mismo tiempo que desarrolla y mantiene una red más inteligente, integra fuentes renovables y ofrece atención al cliente a todas las personas que reciben una factura de energía. Con todo, solo hay una factura que administrar, donde se desglosan los costos de la energía. Puede ver cuánto cobra su proveedor Community Choice Aggregator por la generación de electricidad, los cargos de SDG&E por suministro y cargos del Estado, impuestos y otros recaudados en nombre del gobierno local y estatal, como impuestos, derechos de concesión municipales y cargos destinados a programas con fines públicos exigidos por el Estado, como programas de eficiencia energética y el Fondo contra incendios forestales. Se necesitan dos cosas, generación y suministro. Los CCA generan o adquieren energía para los clientes de sus comunidades y SDG&E le suministra esa energía a usted. SDG&E y los CCA trabajan juntos para crear un futuro de energía limpia con la que puede usted contar. Visite SDGE.com diagonal CCA.